Buenas a todos, bienvenidos al segundo vídeo de curiosidades sobre armas de Hell of Luz y quería agradeceros que haya tenido tan buena acogida el primer vídeo. Hoy vamos a hablar de las armas soviéticas, vamos a dar algunos datos como ya visteis, vamos a ver otros tipos de donde nacen, etc. Bueno, pues por pura curiosidad y tener más información sobre las armas que utilizamos y nos gustan o no nos gustan en el videojuego. Así que bueno, vamos a empezar poco a poco y para adelante. Y hoy vamos a comenzar hablando del famoso Mosinagant. Vale, nos veo. Hay muchos en la esquina y en la esquina. Avanzo. Hostia, AMG en la esquina, AMG en la esquina. No la veo. ¿Una en la esquina? ¿Una en la esquina? Bueno, si ya hablamos en el vídeo anterior sobre armamento alemán, que el Mauser fue el rifle más copiado en Europa, tendríamos que decir que el Mosinagant fue el rifle más copiado o más compartido por Rusia y que se hizo desde 1891 hasta pasado la década de los 60. O sea, la producción fue extremadamente larga. Este rifle era un rifle de cerrojo de 5 cartuchos que iba por peine o a una a una y que utilizaba 7,62x54 como estas que veis aquí. Estas dos balas fueron encontradas en yacimientos, bueno, en yacimientos, en zonas de combate de la Guerra Civil Española donde se utilizaron muchísimos Mosinagant, entre ellos en su mayoría el Mosinagant K. Y esto es algo que quería contaros. ¿Cuántos Mosinagant creéis que hay en Hellenlust? Seguramente diréis, Mosinagant. Pues en realidad no, en realidad habían tres Mosinagant distintos. Estaba la versión de 1891, luego estaba la versión mejorada 91-30 y luego finalmente está la versión M38. Voy a dejar esta imagen que estáis viendo en pantalla desde hace unos segundos donde podéis ver qué clase lleva cada Mosinagant. Como veis el Mosinagant M38 es más carabina, más cortita y esta fue bastante enviada, pese a ser una producción nueva, fue enviada por parte de Rusia a la República Española para que la utilizaran para la defensa de la República contra el fascismo europeo. Este arma era muy muy fiable, era muy tosca, por lo cual hacía que fuera fácil de controlar. Yo he tenido la oportunidad de dispararlo, no tengo ningún vídeo porque lo disparé hace muchos años, tenía algún vídeo por ahí pero no sé dónde estará. Yo he tenido la oportunidad de dispararlo. Hay mucha gente que también ha estado en países del este que han tenido la oportunidad y les voy a decir que es algo que me sorprende. Me sorprende porque es un rifle que no tiene mucho retroceso. Sin embargo, en el juego le han puesto muchísimo retroceso y es algo que es un fallo muy bestia. Yo voy a contar por qué no tiene mucho retroceso. Si os dais cuenta, el cerrojo no es igual que el del kart. Este cerrojo se extrae por la parte de atrás. Eso quiere decir que este cerrojo está en suspensión. Así que cuando disparas, la fuerza del retroceso no va al arma, sino va al propio cerrojo que tira hacia atrás el pistón. Así que no te llevas ese golpe tan bestia. Yo cuando lo disparé me quedé gratamente sorprendido del poco retroceso que tenía y es un arma que aunque en las películas veáis que los cerrojos son súper rápidos, ya os digo que no. Los cerrojos están muy duros y este rifle lo que tiene es que es muy largo. Yo disparé el 91-30 y además lo pude utilizar con bayoneta. Es un arma extremadamente larga. Y pues lo utilizaron fuerzas en España de la República muchísimas, como por ejemplo la 129, Brigada Internacional, de la que bueno, pues ya sabéis que tenemos el nombre de esa brigada en el clan de Hello Luz. Y debo decir que es un arma muy buena, muy fiable. Y su producción superó los 15 millones solo en Rusia. 15 millones solo en Rusia. Una barbaridad de producción. Así que ya sabéis, cada vez que cogeis el rifle, daros cuenta que cada rol tiene un rifle de longitud diferente. Y pasamos al SVT-40, el rifle semiautomático soviético por antonomasia. Sí, pero a ver quién cruza la puta llanura esa. A ver cómo está la cosa. Vale. Preparad los humos. Este rifle, pese a lo que pueda parecer ya que en el juego, la verdad es que está muy muy bien. Hay que decir que es un rifle que fue una chapuza total por parte de Rusia. El proyecto de SVT empezó en 1935, donde Stalin ya tenía en pensamiento hacer un rifle semiautomático para ampliar la cadencia de tiro de sus tropas. La cosa es que se empezó un proyecto por parte de Tokarev. Pero este no fue muy bien porque el sistema de retroceso no iba bien, se casquillaba con muchísima facilidad, así que renunció a ello. Mientras tanto, Simónov lo que hizo fue coger esa patente y meterle un sistema de gases. Y inició el proyecto llamado SVT-38, vamos, el padre del SVT-40. Este rifle estaba muy bien, ¿vale? Era un rifle bastante fiable, pero tenía un fallo muy grande y era su alcance. La cadencia de tiro además hacía que no fuera muy preciso y por lo tanto digamos que se utilizó más en cortas distancias. Pero aún así la longitud del rifle, que era muy alta, dejó que desear. Aún así se mantuvo este proyecto y se siguió adelante. El SVT-38 funcionaba bien, pero aún así era bastante más tosco y el sistema de gases había que perfeccionarlo un poquito. Así que Simónov, como digo, cogió la patente y se la llevó hacia el sistema de gases donde finalmente se generaría el SVT-40. Vale, este rifle tiene algo que hay que pensar. Es un rifle que no casa para nada con la doctrina soviética. ¿Por qué? El soviético, el soldado soviético, era un soldado que normalmente venía de origen miliciano, o sea, venía de la ciudadanía. Por lo tanto no tenía apenas conocimiento sobre armas. Rusia lo que hacía era generar armas toscas, robustas, con pocas piezas, que no hiciera falta limpiarlos y que cualquiera pudiera usarlas. Como por ejemplo el Mosinagan. Pero el hecho es que este arma ya estaba pensado para que fuera más precisa, que pesara menos y que la tropa por lo tanto tuviera que limpiarla. Así que la empezó aplicando a grupos selectos de soldados que ya estaban experimentados con armas y con la lucha cuerpo a cuerpo y que no necesitaban distancias largas para usarlos. Así que los SVT cuando empezaron a meterse en tropa fueron como una especie de nueva doctrina soviética de ataque que generaría las famosas hordas y avances soviéticos. Que sería, bueno, con ese VT. La producción fue de 1,6 millones. Pese a que se fabricaron muchísimos más, porque había muchísimos países de la órbita soviética que lo fabricaron, en Rusia, únicamente en Rusia se hicieron 1,6 millones. No son muchos, pero son bastante... Es una cantidad bastante importante como para formar y generar tropas con este tipo de armas. Ya transcurrida la guerra, Rusia necesitaba aplicar al sistema de francotiradores que había generado un rifle semiautomático que hiciera que estas tropas pudieran ser más veloces y realizar misiones más rápidas. Así que le incorporaron una mira PSU a la SVT. Al igual que veréis en el juego, en el Niper, tienes un rol que es con una SVT-40 con mira. Que fue a raíz de la eficiencia de este rifle que la Alemania nazi tuvo que ponerle una mira al Geber. Pero bueno, al margen de esto, como digo, es un rifle que realmente en espectro global no fue muy buena. Por lo tanto, no os esperéis que sea un rifle de la hostia en el juego. Es bueno, pero es bueno, por así decirlo, por encima de la realidad. Realmente era un rifle que no tenía mucho alcance, tenía mucha cadencia, pero realmente alcance no. Y por lo tanto, digamos que está un poco edulcorado en el juego. Además, como curiosidad, podríamos decir que el calibre, al igual que la Alemania nazi, fue un estandarizado. Utilizaba 7.62x54, R, la denominación R, el Mosin también utilizaba denominación R, y podía cargarse por peine, bala a bala, o simplemente con un cargador. Así que digamos que era un arma muy versátil, que podía llevar muchos tamaños de cargador, que podía recargarse de muchas maneras, y por lo tanto, quieras que no, era un arma que era bastante preciada en el cuerpo a cuerpo. Pero como vuelvo a repetiros, como arma en la realidad, en la realidad y el juego, no coinciden en calidad. Era un arma con mucho retroceso, era un arma que había que limpiar mucho, que se encasquillaba mucho, que no era muy precisa en larga distancia, y aún así en el juego, bueno, pues han decidido poner que fuera como una M1 Garand. La DP-27. Este arma fue un arma que pasó un proceso de diseño muy largo. Se generaron hasta seis modelos de prueba, se fabricaron seis armas físicas para probar con más de cinco millones de disparos a lo largo de toda su investigación, y realmente se llegó a 1927 a esta clase de... No, es que no sé muy bien cómo denominarlo, porque este arma es realmente fea. Es muy fea el sistema de disco, no tiene sentido alguno, y pese a que se podía cargar con un cargador arriba, con cintas, se decidió estandarizar el modelo de disco, que sinceramente a mí me parece horroroso. Sin embargo, era un arma que no se encasquillaba mucho. El sistema de gases era perfecto, el sistema refrigerado muy parecido, y dicen que incluso basado en la refrigeración por aire de la MG42, como veis la bocacha, la parte de adelante es muy parecida a la MG42. Hacía que fuera perfecto, o sea, no se sobrecalentaba, no tenían problemas. El único problema que podía haber era la hora de colocar el disco, que había que colocarlo de una manera muy bien, que no se volcase un poco, pero el arma en sí no se llegó nunca a denominar ni ametralladora de apoyo, ni fusil automático, era una mezcla entre todo, era, como digo, la producción de 1927 no lo considero un arma que tuviera que haber llegado en 1940. Era un arma que no tenía grip, que se tenía que coger realmente como un fusil, que tenía los modos de disparo por presión, quiere decir que disparas una vez así y dispara una bala, le das dos segundos y dispara tres balas y lo mantienes presionado y es automática. Algo que bajo mi punto de vista no tiene, por así decirlo, un tipo de precisión de un arma de 1940, eso sí fue un arma que ha tenido muchísima trayectoria desde guerra civil española hasta prácticamente hoy en día, que han utilizado muchísimos ejércitos de la órbita soviética y es un arma que se le tiene incluso cariño, lo utilizaban algunos pues como arma de caza, o sea, no tiene sentido, la munición es estandarizada, la misma que la del Mosin, la misma que la de SVT y tampoco tengo mucho que decir, os voy a dejar el vídeo original, no tengo ninguno de Hello Loose porque creo que pocas veces he jugado, no sé si en algún vídeo lo tendré, pero vamos, tampoco es un arma de la hostia, en el juego, es un arma más, no puedo decir ni que sea buena ni que sea mala, simplemente, pues eso, un arma normal y corriente, pese a que fuera bastante, bastante fiable en el campo de batalla, en el juego, pues sin pena ni gloria. Bueno, y vamos a pasar a hablar del subfusil insignia de la Unión Soviética, estamos hablando de la PPSH-41. Me he cargado dos aquí, necesito apoyo, Abrams, entre tú y yo tiene que haber algo, creo que en el tanque se ha destruido, he matado un compañero, no sé quién era, mándale una carta. La historia de la PPSH-41 fue producción por necesidad, pero ahora veréis que tiene una curiosidad muy grande, la cual deja ver que la ingeniería rusa en este aspecto era impecable. Durante la guerra de invierno contra Finlandia, la Unión Soviética se dio cuenta que necesitaba un subfusil, al igual que había visto a otras potencias tener subfusiles como la Ester, la Thompson, la MP-40, ellos se dieron cuenta que necesitaban un arma corta y rápida para poder luchar en urbano y en bosque. que un rifle que fuera con mucha cadencia, que fuera corta y que tuviera muchísima versatilidad dentro del terreno en el cual iban a luchar. Bueno, se generó la PPD-40, que es esta que vais a ver aquí. Esta arma también convivió durante mucho tiempo con la PPSH, vamos, durante toda la guerra y después de ella. La PPSH era una evolución total de la PPD-40. ¿En qué cambiaba la producción? Aparte del diseño, que el diseño es muchísimo más bonito, pensad en lo que os voy a decir. La producción de la PPD-40 llevaba cerca de 72 horas de producción, ¿vale? Era muchísimo tiempo de producción, necesitaba una maquinaria dedicada a ella y que los trabajadores fueran expertos en armamentística. La PPSH, no. La PPSH pasó de 72 a 13 horas y media de producción por cada arma. ¿Por qué? Primero, porque el arma utilizaba partes de otros sobrantes de armas. Quiere decir, por ejemplo, el cañón de la PPSH es medio cañón de Mosin. Se utilizaron excedentes de Mosin Hagan para fabricar la PPSH. Por ejemplo, como digo, un rifle de Mosin lo partían en dos y ya tenían dos cañones de PPSH. Aparte de esto, todas las herramientas que hacían falta para poder producir una PPSH eran herramientas que estaban en cualquier fábrica metalúrgica de hojalata, cualquier tipo de fábrica que procesara metales podía fabricar PPSH. Además de esto, era muy sencilla. O sea, el plano en sí era muy sencillo. Entonces, lo que hacía era que los trabajadores que tenían poca experiencia o no tenían experiencia en armamentística pudieran fabricarlas y mientras los más experimentados fabricaran otras armas especializadas. Por lo tanto, estaba todo muy pensado y la producción era impecable. Como digo, este arma fue muy rápido de producir y se produjeron 6 millones de unidades. Una barbaridad. Tanto es así que muchísimos regimientos, batallones e incluso divisiones fueron armados únicamente con PPSH-41. Una barbaridad. La cadencia de disparo era brutal. Ya la conoceréis, la habéis visto en el vídeo del comienzo y ahora después os voy a poner un poco de vídeo de una original. Además de esto, podía tener cargadores, el típico cargador normal, creo que eran 41 balas y luego el de Tambor que llevaba 71 balas. Una barbaridad de balas. Utilizaba un calibre diferente. Utilizaba un 7.62 pero en vez de por 54 era por 25 calibre tocar. Esto era un pelín, por así decirlo, la parte mala de este rifle. En la refrigeración como veis el cañón también del tipo de MG-42 bastante futurista porque tiene así el cañón en desnivel al final hacía que no se sobrecalentase después de disparar ráfagas de 71 balas. Una barbaridad como digo. No era muy cómoda de coger pero bueno, digamos que al final se hicieron con ella. Era muy robusta, el mantenimiento tampoco era una brutalidad. y tanto es así que el ejército alemán abandonaba las MP-40 para coger las PPSH rusas porque estaban ya adecuadas al medio ambiente. Tengo que recordaros que los metales y las maderas son materiales con memoria y dependiendo donde los fabriques y el tiempo que esté en un ambiente o en otro pues es más o menos efectiva por eso muchas armas en invierno se encaquillan pero si están fabricados en países del este no son tan fácil que se encaquille. Esto parece una locura pero esto es así. Además de ello los alemanes se dieron cuenta que disparaba también la munición de la C-96 por lo tanto tenían munición como para utilizarla y que la pudieran mantener en servicio entre sus tropas. Una barbaridad de armas. Además de ello tenía 900 disparos por minuto. Una cadencia que nunca antes había visto. Y eso sí al igual que cualquier subfusil su alcance era bastante bajito digamos que a 300 metros la cosa ya empezaba a decaer un poco pero no os imaginaos un avance con PPSH o sea sería brutal y este es el arma para mí insignia de la Unión Soviética y que creo que deberías probar en el juego. En el juego ¿qué pasa? En el juego se descontrola mucho es cierto que es un arma que tendría por su cadencia tendencia a irse. además digamos que suprime mucho al enemigo y que te puedes mover con ella asustando a cualquiera. Es un arma que evidentemente al ser un subfusil de lejos no tiene una precisión como puede tener una Tonson o puede tener una MP40 por su cadencia pero aún así era un arma muy versátil y en el juego lo que refleja es que tú puedes estar disparando una, un cargador entero y seguramente des un mochazo sin saber ni cómo. Bueno y pasamos a hablar de los revólveres Nagan Ossonará ¿vale? por el fabricante de Mosinagan esto era un fabricante belga por lo tanto el revólver es de origen belga pese a que fue encargado por el Zar cogió mucha mucha fama por ser básicamente el arma de mano de todos los oficiales del imperio y aparte de la policía más tarde el NKVD también lo cogería como arma de mano este revólver tenía muchísima potencia muchísima como su munición el A7-62x38R pues era un arma con mucha precisión aparte de ello había un espacio entre el tambor y el propio cañón así que esto hacía que si no estuviera bien alineado tuvieran bastantes fallos de disparo eso se podía corregir a veces en vez de presionando disparo a disparo de acción simple se utilizaba el percutor se echaba para atrás a mano esto lo que hacía era evitar ese paradaje además de ello como podéis ver el cartucho era diferente este cartucho llevaba la bala metida dentro de la propia vaina para que de esta manera se sellaran los gases lo máximo posible era un arma que era por así decirlo muy potente pero la precisión tampoco era muy buena por los errores de paralaje que tenía el tambor con el cañón tampoco es un arma de la cual se pueda contar mucho en el juego yo la he cogido un par de veces me parece excesivamente lenta para el daño que hace así que tampoco tengo ningún vídeo de Hero of Luz que yo recuerde y no os pongo pero os voy a dejar el vídeo original de disparo del Mosinagan y pasaríamos a hablar de lo que para mí es la pistola icono de la Unión Soviética la TT-33 Tokarev vale pues esta pistola reemplazaba la TT-30 que era pues un diseño anterior de Tokarev pero que tenía bastantes fallos sobre todo los rieles del martillo exterior que está Lisapeare de nosotros quien está en cabeza que le demos una medalla a este no mantener la posición aquí una radio necesito una radio este arma estaba un poco basada en el funcionamiento de la Col no era una copia de la Col simplemente cogía los estándares más comunes de la Col 1911 su munición era similar a la de la PPSH y además era compatible como ya hemos dicho con la C96 alemana tenemos que decir que esta arma era muy fácil de producir se produjeron casi 2 millones de ella al igual que Nagan Nagan se produjeron 2.300.000 unidades aproximadamente y la Tokarev nunca llegó a reemplazar al revólver Nagan pese a que era el propósito la Tokarev TT-33 lo que hizo fue sobre todo ser parte del armamento de mano y prácticamente el único que tenía muchísimos suboficiales a la hora de la batalla y arengar a sus tropas es muy famosa cualquier foto que encontráis de un oficial arengando las tropas con una Tokarev en la mano que usualmente iban cogidas con una cuerda de la mano de la pistola a la cartuchera para que no se perdiese porque era un arma que en mitad de la batalla podías perder perfectamente su diseño es tosco pero era muy fiable su retroceso era muy grande pero con la masa de cantidad de metal que tenía el arma tampoco era excesivamente grande podía ser controlado pese a que su calibre era como digo un 7.62 por 25 pero este arma era bastante rápida de producir porque muchas de esas partes se rediseñaron para que fueran chapadas igualmente pese a ello es un arma bastante pesada y que los avances en el juego no está nada mal cuando vas en trinchera no voy a decir que de un tiro mate a un soldado pero le hace suficiente daño aunque básicamente tiene el mismo daño que una 9 milímetros lo cual no tiene sentido pero en realidad es así no sé por qué o sea no tiene sentido que un arma que es 9 milímetros para Bellum mates a alguien de dos disparos y necesites una Tokarev con calibre 7.62 para matarlo tampoco tiene mucho sentido sin embargo el Nagant sí que hace más daño yo por lo menos jamás he matado a un soldado con un solo disparo de Tokarev la utilizo bastante la verdad es que la utilizo bastante sobre todo con los avances como para rolear un poquito este avance de soldados por llanuras o por trincheras y es bastante cómoda en el juego es de mis preferidas por no decir mi preferida yo creo que estaría en el segundo lugar el primer lugar lo tendría la P-38 la P-38 luego estaría la Tokarev o sea perdón la P-38 luego estaría la Tokarev luego la Luger y luego la Cold ese sería mis preferidas también deciros que este arma digamos que sufrió rediseños hasta el año 56 que fue cuando se dejó de fabricar pero tampoco muchos era un arma muy fiable tanto que todos los países de la órbita soviética con licencia sin licencia por ejemplo China y Japón la utilizarían para generar el tipo 51 sin licencia pero bueno que fue un arma muy fabricada con esas cachas características con el símbolo de la Unión Soviética y yo la recomiendo que la probéis porque la lucha cuerpo a cuerpo sobre todo con soldados alemanes con Kark puede ser que ganéis pero vamos sobradamente bueno y como último arma del armamento soviético vamos a hablar del PTRS-41 el PTRS-41 era el arma antitanque de los soviéticos los soviéticos no exploraron mucho más allá de otras soluciones antitanque como harían los alemanes los americanos los ingleses así que básicamente utilizaron estos rifles de alto calibre una tontería te he dicho que ya no hace falta pues vale ya no las dejo ¿qué te parece? es que te has dado a morir no quiero levantar ni morir tío yo estoy mudando ¿no? dos tranquilamente en la guerra en Vietnam nos levantábamos y cruzábamos las vías del tren ahora voy a colocar la 50 y disparar contra la infantería desde aquí a ver si los pillo mejor por detrás tras tras no sé depende de cada uno lo que le mole pues ahora su diseño viene del PTRD era un arma muy similar al PTRS solo que este iba bala por bala el caso es que si produjeron muchísimos tantos como que ya que vas a poner un rifle antitanque icónico los soviéticos haber puesto el PTRD no el PTRS dado que el PTRS fue una evolución que tampoco se fabricaron tantas bueno el PTRD utilizaba munición 14,5 por 108 sinceramente era un calibre muy grande antiblindaje el problema que había era que no era suficientemente efectivo contra los tanques alemanes así que tuvieron que desarrollar el PTRS y añadirle calibre 14,5 por 114 mucho más bestia aún así muchos de los alemanes colgaban planchas para asegurarse de que no les perforaran pero los rusos destacaron por dar tiros efectivos en zonas vulnerables de los tanques como pueden ser las zonas de ingeniería o el visor del conductor que bueno lo atravesaba y lo eliminaba de un solo tiro era un arma que era efectiva en la realidad y en el juego es una soberana mierda las cosas como son necesitan muchos disparos para destruir cualquier vehículo lo cual tampoco tendría mucho sentido porque ya os aseguro que con un disparo de esto en una ingeniería por muy tanque que sea sobre todo por la parte trasera debería de como mínimo romperle el motor así que básicamente este arma no deja de ser pues una cagada de falta de ingeniería de la unión soviética y una cagada ponerla en el juego pues porque realmente podrían haberse buscado otro tipo de armamento o si iban a utilizar este pues que fuera con más potencia de fuego vaya también es efectivo contra la infantería en el juego en la realidad supongo que no lo utilizarían contra la infantería o en contados casos bueno pues el PTRS que es el que funcionaba por un peine o cargador que se metía por debajo era en forma de peine se cerraba la solapa de abajo se disparaba y al final del peine automáticamente se abría la bandeja de abajo de balas y caía el peine vacío y podía volver a meter uno el problema es que este tipo de munición anti blindaje generaba muchísimo ojín y era muy fácil que se atascaran estas armas sin embargo tanto el PTRD como el PTRS a las tropas alemanas les gustaba un montonazo y lo utilizaron bastante de hecho hay fotografías como os voy a enseñar donde se puede ver que las utilizaban y las almacenaban para su uso no solo su uso anti tanque sino su uso para muchos otros tipos de misiones como veis en el vídeo para utilizar estas armas había que estar bastante preparado tenía un retroceso muy alto aunque realmente si bloqueabas muy bien con el bipode podía ser que no recibieras mucho retroceso de hecho hay muchísima propaganda donde se utiliza este arma y es disparada por niños vídeo que no voy a poner evidentemente lo podéis encontrar por muchos sitios y bueno este arma realmente se ha llevado hasta el día de hoy en la guerra ucrania se está utilizando contra blindados ligeros y es un arma que sinceramente pues no deja de ser casi un barret pero bueno es un arma anecdótica en el juego es una mierda o sea el antitanque ruso más vale que lo utilices con sacher porque con esto te vas a tirar la vida disparándole a cualquier cosa yo creo que una vez le tiré cerca de sesenta y tantos tiros laterales a un tiger y no funcionó para nada o sea el tiger se fue se reparó y volvió y yo ya le puse una sacher y fin de la historia así que bueno muchísimas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado metió alguna parte de gameplay que yo recuerde que utilizaba ese arma y todavía queda un último vídeo sobre armamento americano y queda otro vídeo más sobre explosivos de todas las facciones así que bueno si os ha molado podéis comentar si queréis decir alguna anécdota o alguna curiosidad que yo no haya dicho la podéis decir en comentarios suscríbete si te ha gustado un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente